Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana y dimos una charla juntos en la universidad. Y al final charlando con los estudiantes uno se levantó y le preguntó a él, a él no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera, yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.